Reciben un cordial y afectuoso saludo Hoy vamos a empezar lo que es la etapa del diseño del servicio dentro de nuestro curso de fundamentos de ITIL Vamos a ver que comprende esta etapa Bueno, esta etapa o fase identifica todo lo necesario Como son los requisitos Y define una o varias soluciones para cumplir con los requisitos Incluye documentación, incluye políticas Todo lo necesario para cumplir Y esto está enfocado en las 4 P's ¿Las 4 P's cuáles son? Procesos, personas, productos Y en inglés algo que se conoce como partners Que en español viene siendo como aliados Tenemos aquí varios tipos de acuerdos Y varios conceptos Uno es el acuerdo de nivel de servicio o SLA Que es lo que se establece entre el proveedor de servicios de TI y un cliente Aquí se describe lo que es el servicio Se documentan los objetivos Se especifican responsabilidades Y algo muy importante es que establecen los tiempos de respuesta Otro aspecto muy importante también es el acuerdo de nivel operacional O OLA También es un acuerdo También es un acuerdo Valga la redundancia entre el proveedor De servicios Y una parte o departamento de la misma organización En algunos casos es su soporte generalmente Y es para la prestación del servicio de TI Definiendo responsabilidades Tenemos otro aspecto importante Que es el contrato de soporte O UC Que como su nombre lo indica Es un contrato Que se establece entre el proveedor Y un tercero Donde el último Donde el tercero Provee Todas las herramientas necesarias Para sustentar la prestación del servicio Para la prestación del servicio Tenemos también lo que son los requerimientos del nivel de servicio Que es lo que el cliente pide Básicamente Basado en los objetivos del negocio Y esto se establece en un documento formal Y lo recomendable es que se redacte Una vez se produce el catálogo de servicios Y se acuerda Lo que es el Acuerdo de nivel de servicio Tenemos otros tres conceptos importantes Que es la revisión del servicio Que es donde periódicamente Se sientan los clientes Para evaluar el logro De los servicios En el último periodo Lo recomendable es mínimo Es trimestralmente Sin embargo pues ya depende De cada organización Aquí se elaboran informes Y se hace un plan de mejora ¿Qué es el plan de mejora del servicio? Es donde se colocan acciones De mejora Que cubren procesos y servicios Adecuados Y donde se consideran también Los riesgos que se puedan presentar Así mismo con los impactos Lo siguiente es el paquete de diseño de servicio Que como tal Es un documento formal Donde se establecen todos los aspectos De los servicios de TI Y sus requerimientos En cada fase del ciclo de vida Así mismo Cada vez que haya un servicio Nuevo Debe haber un paquete de diseño de servicios Y también es recomendable En un cambio De gran magnitud O un gran cambio O por algún retiro De algún servicio Malgar la redundancia Que esto ya está Cuando se crea un servicio Bueno amigos No los quería aburrir Con tanto contenido Así que Dejamos hasta aquí Estos fueron los conceptos Introductorios De lo que es la segunda fase Conocida como El diseño del servicio En la descripción del video Voy a dejar el enlace De la presentación Para que la puedan visualizar Así mismo En la parte inferior Tiene para que le den me gusta Para que se suscriban al canal Y nosotros Nos estamos viendo En una próxima oportunidad Adiós